¿Y cómo empezaste a dominar el cabareteo? Eh... No lo he dominado. Bueno, pero... Bueno, la vez que yo te vi, la neta sí estaba chido. Pero a veces siento que también es como un recurso fácil. En el sentido de que no tanto cabaretear, pero del de interactuar con la gente. Es como que, ah, güey, no traigo nada escrito. ¿Quién de aquí tiene...? ¿Sabes? X cosas. Claro, claro, claro. Es una mañita. No sé si se ve algo así como entre comedia de que, ah, mi chivato está haciendo tiempo de yoquis. A lo mejor sí, güey. O algo así, no sé. Sí, no, sí se ha visto. Como de... Ya la está forzando este cabrón. Ajá. Este, yo lo agregué a mi rutina. Agrego ahí... Eh... Por ejemplo, pregunto a veces... Hablo de los significados de los nombres, ¿no? De las personas. Hablo del significado de mi nombre. Y a veces pregunto a alguien si sabe el significado de su nombre. Dependiendo de cómo esté el público, ¿no? Ajá. Si veo que está así de que chido, ahí ya empiezo a preguntar. Si veo que de plano está así, serio. Y digo, ay, mejor ni pregunto, güey. Igual con los chistes malos. O sea, si veo que el público está chido, los pregunto. Ajá. Y ya de ahí, pues, ya sale improvisado lo que salga. Por ejemplo, no sé si viste mi TikTok, el del abuelo. El que está muerto. El del bisabuelo. Ajá. Sí, pero no me acuerdo muy bien. Era algo del signo, ¿no? Sí, ajá. El signo se de acá. Mi psicóloga me puso a hacer un árbol genealógico de mi familia. Y yo para qué quiero saber qué tipo de signos o de cala era mi bisabuelo, ¿no? Era frío de golpeador. Seguro era piscis. Entonces, resulta que una morra, güey, tenía un abuelo que era piscis, güey. Güey, güey, es piscis, güey. Sí, güey. Le pregunté, ¿y sigue vivo? No. Entonces, si es frío, ¿no? ¿Tú sí es frío? Sí, ahí la verdad me hiciste millarme de risa, güey. Entonces, ahí sí fue como... Sí, estuvo muy cagado, ajá. Ajá, salió de mi humilde mente. ¿Pero ha pasado al contrario? O sea, que rebotan algo que no está chido. No, es que nunca había cabreteado, güey. ¿Nunca? ¿Esa es la primera vez que cabreteaba? No, la primera, pero de las primerillas, ajá. Ok. Nunca, nunca, nunca. ¿Pero si es como un reto tuyo o nomás fue como que... Sí, sí, sí. O sea, si te lo propusiste un tiempo para acá. Sí. ¿Pero por qué? Porque, no sé, como que interactuar con la gente hace que se abra un lacillo, ¿no? Así de que, pues, no sé, o sea, siento que hasta te da más confianza. Hasta te dan ganas de contarle el chiste nomás a quien le estás cabreteando, ¿sabes cómo? Entonces, y pues una vez que te pega ya quieres seguir cabreteando hasta que ya. Hasta que ya no sabes cómo. También una cosa que tenía que preguntar, digo, antes del cabreteo, es lo de los chistes malos, güey. ¿Qué tanto se basaban en la actualidad? Porque entiendo que es un formato corto y no es tan longevo en el sentido de que no trasciende. Ok. Entonces, no sé tú cómo lo veas como comediante, pero yo, cuando fui a ver el open mic, pues había mucha gente hablando de lo de Shakira, de lo del culiacanazo. Y, ok, entiendo que necesitas una parte de mantenerte vigente para hacer comedia, pero eso no te dura, ¿sabes? Entonces, ¿para qué lo escribes? No sé cómo lo veas tú el escribir cosas que están pasando en la actualidad o en ese sentido, pues, hacer chistes de cosas, vaya, para tu rutina fija con algo que pasó en cierto momento de que lo escribiste. Pues es que eso es el stand-up, o sea, es hablar tu punto de vista sobre los temas actuales o temas en específico de tu opinión, ¿sabes? Como agregándole ese toquecito humorístico personal. Entonces, yo creo que, en mi opinión, yo sí me he perdido mucho entre la comedia y el stand-up. O sea, si hago muchas veces monólogo, sí doy a veces mi opinión como stand-up, entonces, a veces... ¿Cómo? Sí, porque... ¿Cómo tu opinión? O sea, explícame. Sí, o sea, el stand-up es como dar tu opinión sobre un tema, ¿no? Yo voy a hablar sobre recoger a tus hijos de la escuela. Ok. Ese es stand-up, ¿no? Es la premisa de los... ¿No les pasa que cuando van por sus hijos a la escuela... ¿A quién de aquí no le ha pasado? ¿A quién de aquí? Ajá. O está la parte monóloga comediante, güey, que es de... El otro día fui a recoger a mis hijos, ¿no? Este, agregas, te inventas como quien dice una historia. Espete a la mañana bien crudo. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Etcétera. Ajá, entonces, a veces combinó mucho, a veces... Y es lo que defendía yo mucho, ¿no? No, yo hago stand-up. Yo no soy comediante, yo soy stand-up, pero...